El Espina de Cintura Pero tiene una hermosura, pero tiene una hermosura Y un embrujo traicionero Que la da hito a mi niño, que no atienda mis razones Y se muere de cariño, llorando por los rincones Rosa venenosa, cáliz de amargura bajada Pinura dura, buena moza Lunas de pecado Que deja señales de pena, mortales por donde han pasado Eres una hoguera de color, moreno Y en tu negro pelo se muere cualquiera Vete de mi vera, vete de mi vera Rosa venenosa